En la Comuna 4 avanza el torneo de minifútbol del barrio Los Pinos. Balance es positivo, vamos en la fecha número 12, avanzando ya casi por la mitad de la primera ronda del torneo, vamos en esa fecha. El nivel del campeonato ha sido hasta el momento aceptable. El nivel aquí en Los Pinos es alto porque vienen a jugar los mejores jugadores de Barranca, los muchachos vienen a participar porque el torneo es muy bien organizado y es serio. La organización hace un resumen cuando estaba a punto de cerrarse la primera ronda del campeonato. Bueno, el campeonato en el grupo A lo va liderando del equipo de Spaén, un equipo que lleva ya varios años jugando en este torneo, excelente equipo. Y en el grupo B un equipo relativamente nuevo pero con muy buen nivel eléctrico, fútbol club. Ese fin de semana de nuevo los equipos tienen su espacio para mostrar por qué avanza en el más alto de la tabla. Entre sábado y domingo tenemos un torneo corto de veteranos sub 40, vienen las rondas de muerte para este torneo y continuamos con el abierto. Y el campeonato se ha alargado un poco por lo del torneo de veteranos, pero si Dios quiere lograrlo, sacarlo a enero o febrero, sería lo ideal. Tenemos 47 equipos del grupo de jóvenes y se divide en dos grupos. Son cerca de 40 equipos los que participan en dicho torneo.